de la semana. Contexto de Mercadotecnia, con Jorge Reyes Casas. Jorge Reyes Casas, muy buenos días, te saludamos con gusto. ¿Qué tal y cómo está? Un gusto saludarlo, un gusto escucharlo, también hace mucho que no lo escuchaba, este, y y un gusto saludar también a todos nuestros radioescuchas, empezando la semana con muchas ganas, y deseándoles también que es que que esta semana les vaya pues muy bien a todas las personas que nos están escuchando. Igualmente para ti, Jorge. El día de hoy les voy a hablar de una tendencia que todavía no llega a México y va muy en relación a la pregunta de hoy de de contextos, va en relación a a nuestros queridos milenians que a los que tenemos un negocio y nos toca lidiar con ellos, a veces los sufrimos y a veces los gozamos porque son una generación de claros oscuros. Y saludos a todos mis alumnos milenians y a todos mis alumnos, a todos los milenians que nos están escuchando, pero pero bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito de ellos y realmente yo creo que después de los baby boomers, nunca una generación había dedicado tanto tanta información y tantos estudios, como que todo mundo batallamos en entenderlos, y yo creo que ni ellos mismos se entienden a veces, pero pero un saludo a todos los milenians con cariño que nos están escuchando, y y y esto va de la mano de los milenians, pero también va a hablar de una tendencia que todavía no llega a México, y parece que en Estados Unidos ya está cambiando, y es por eso que las empresas de México que quieran la vanguardia pueden ir dos pasos adelante si escuchen el contexto de hoy. Y la verdad es que en este mundo tan ágil, pues las tendencias cambian, por ejemplo, el otro día estaba haciendo un estudio y me decía, no, pues es que hay que movernos para tal zona porque esta zona ya se está quedando sin gente, y yo les decía, bueno, hay que tener también mucho recelo sobre mover una sucursal en función de ciertas zonas que están de moda, porque ya lo vimos con senderos y con la parte donde está Santa Bárbara y toda esta parte del norte de la ciudad que de repente se puso de moda durante un año y luego después los jóvenes decidieron regresar al centro de las ciudades, y ¿quién iba a pensar que a los jóvenes les iba a gustar pasear y divertirse en el centro de la ciudad cuando la verdad existen centros y plazas comerciales gigantes con toda la infraestructura? Pero pues los jóvenes decidieron o prefirieron el precio y la magia que conlleva todo este origen de las ciudades y toda la historia que puede llegar a tener, ¿no? Y entonces primero me gustaría hablar de lo que es el showrooming, porque voy a hablar del showrooming inverso, entonces pues para saber qué es el showrooming inverso, pues yo creo que primero tenemos que saber qué es el showrooming, y y este pues era la verdad en Estados Unidos el coco de muchos de los negocios tradicionales que no vendían por internet, o sea, ese negocio que es el que nosotros llamamos el retail tradicional donde el consumidor va a agarrar la mercancía, se la prueba, este huele los losiones, etcétera, y y como les dicen los norteamericanos en una tienda de ladrillos y cemento común y corriente, es brick and mortar retail, como le dicen los norteamericanos, y y y estas personas o esta tendencia en Estados Unidos empezó ya hace algunos años era de que la gente iba a la tienda y luego pues salía de la tienda, se metía a sus teléfonos celular, o se metía a su computadora y decidía comprarlo en línea. ¿Por qué en línea? Porque muchas veces ya, bueno, algunas veces, no muchas, algunas veces en línea lo podías conseguir un poco más barato, ¿Sí? Al final algunas tiendas en línea, pues no tienen que ofrecer los, o evitan el costo de las oficinas, las personas que atienden, la decoración, el clima prendido todo el día, y muchas veces las tiendas en línea, pues son unas bodegotas feas y muy bien acomodadas con una tienda en línea preciosa que vendía toda una región o un país en particular. Entonces, algunas veces por economías de escala, pues hacían que fuera un poquito más económico el el precio, ¿No? Y y y era el coco de muchas tiendas tradicionales que decían, bueno, ¿Cómo le voy a competir a este a este tipo de consumo del showroom? Y no viene, ve en la tienda, le gusta, lo huele, y lo va y lo compra en internet, ¿No? Entonces esto, como les decía, fue muchas veces visto como una amenaza existencial para estos minoristas de ladrillo y cemento, pero resulta que de acuerdo a estudios recientes ya del dos mil quince, la dinámica inversa es popular. El showrooming inverso donde la gente navega en línea, pero compra en las tiendas, en realidad es más común de lo que es el showrooming, ¿Sí? Por ejemplo, esto es importante que los empresarios laguneros que tienen alguna tienda, se puedan empezar a poner las pilas para ver qué pueden hacer en estas circunstancias. A lo que voy, solo en Estados Unidos, donde uno se puede imaginar que el showrooming, o sea, ir a la tienda y comprar en línea, fuera mucho más poderoso, pues, ¿No? El el cuarenta y seis por ciento de las personas, de acuerdo a este estudio de Pearson, han hecho el showrooming, mientras que el sesenta y nueve por ciento de las personas lo han hecho inverso, ¿A qué van? De que van y lo buscan en internet, en alguna página, y luego después van a la tienda y lo compran ahí. Esto puede tener muchas razones, pero yo creo que una de las principales es la desconfianza que existe a que te vaya a quedar la prenda, a que el perfume vaya a oler exactamente como yo lo quiero, al servicio que me puede dar una señorita o un joven cuando me atiende en la tienda, y la verdad es que sí, los seres humanos nos gusta la musiquita, nos gusta el aire, nos gusta convivir, nos gusta ver a la gente, y creo que eso está haciendo que en Estados Unidos esté cambiando la tendencia. Otro mito del showrooming es que a los jóvenes les encanta hacerlo, o sea, comprar en línea, y en un informe reciente de BIA Inteligencia, cuando cruzan los datos con la generación del milenio, los que hablamos el día de hoy, encontramos que en realidad los milenios prefieren invertir su tiempo en el piso de venta, y fíjense, es interesante porque me sale que en electrónica, en calzado, en artículos deportivos y cosméticos, los milenios prefieren invertir su tiempo de venta, y luego, lo que es el showrooming tradicional, que es investigación en la tienda, y luego comprar en línea. O sea, el milenio le está gustando regresar a las tiendas tradicionales, y por eso les digo que aguas con agarrarse a una tendencia, porque las tendencias ahorita duran muy poquito tiempo, entonces, yo creo que ahorita los milenios se fijan mucho en la identidad y originalidad de un negocio. Entonces, aquí les van algunos datos del estudio que me encontré, y hay que, y de hecho me encontré dos, me encontré una pieza y uno de Deloitte, el de Deloitte dice que solo el veinte por ciento de los encuestados entre dieciocho y treinta y cinco años dijeron que preferían hacer sus compras en línea, el veinte por ciento, y en Estados Unidos. Entonces, ese, ¿cómo le llaman? Mito de que decían de que ya los milenios iban a comprar en internet y que se agarran los negocios tradicionales, pues no hay nada más falso que eso, porque definitivamente no, no, el milenio no va a comprar el, bueno, no lo está haciendo ahorita en Estados Unidos, entonces en México se ve un poquito más lento que vaya a llegar. El resto, o sea, el ochenta por ciento, dio puntos fuera de línea como su forma preferida para comprar ropa. Dos citó específicamente el showroom en inverso, o sea, y buscar en internet y ir a comprar en la tienda como su forma preferida de ir de compras, diciendo que el ideal sería hacer una investigación en línea en línea primero y luego comprar en persona. Para la electrónica, la inclinación de invertir el showrooming fue especialmente fuerte entre la generación del milenio, con un cincuenta por ciento que dijo que la investigación en internet y luego después comprar en línea. Y la verdad es que les voy a dar algunos tips a las personas que nos están escuchando que tienen una tienda de cemento y ladrillo, o una tienda tradicional de retail, de lo que sea, de cómo algunos minoristas tradicionales están haciendo para aprovechar este showroom en inverso, porque yo creo que sí se va a dar, o sea, esto de que la gente busque en internet, creo que los, todos los que tenemos una tienda o todos los que tengan una tienda se van a dar cuenta que ya a la vez el consumidor llega mucho más informado. Entonces, estas son algunas ventajas que están dando algunos de los, o algunos ejemplos que están dando algunos de los minoristas más importantes de Estados Unidos. El primero, el wifi, los los minoristas han comenzado a instalar conexión wifi en sus tiendas. Esto, pues, ustedes me van a decir, oye, pero lo que queremos evitar es que compren en línea y tú vas y les das internet en la tienda, entonces no entiendo, ¿sí? Entonces, yo creo que el dar o el otorgar una conexión wifi es una manera de mantener al consumidor feliz en la tienda, sobre todo al millennial que le gusta estar eternamente conectado y fomentar el uso de tus propios sitios y aplicaciones móviles del minorista. Entonces, pues, yo creo que un buen ejercicio que todos debemos de empezar a tratar de hacer es buscar a alguien que nos pueda hacer una pequeña aplicación para que la gente pudiera estar en nuestra tienda y y estar viendo lo que ofrecemos. Y esto va de la mano con programas de ahorros para los que estén utilizando teléfonos inteligentes. Por ejemplo, Target está lanzando programas de ahorro dentro de las tiendas usando su smartphone. Esto es que si tú entras a la tienda con la aplicación de Target y entras con tu celular, tú vas a tener algunas aplicaciones dentro del móvil del minorista, sí, dentro del celular del minorista. Esto también son integrados a programas de fidelidad en lo que los consumidores ganan puntos por hacer compras. Otro que me gustó mucho, de hecho, este es de los que más me gustaron de los ejemplos que estuve viendo en los ejercicios que estuve viendo en internet, es haciendo investigación en redes sociales y luego los tejes dentro de la tienda. De hecho, a mí se me hace que puede ser una de las formas más importantes para captar la atención de los showroomers. Y un ejemplo es esta tienda Northroom, que es una tienda de, pues, de ropa, podríamos decirle, de lujo, y lanzó un programa dentro de la tienda que promovía los artículos más piñados de Pinterest, ¿sí? Entonces tú veías en Pinterest cuáles eran los artículos de esta tienda, cuáles eran los diez más piñados, y durante una semana puso la venta Pinterest, entonces la gente que piñaba los artículos, pues, obtenía descuentos en esto, ¿no? Y la gente se daba cuenta que era lo que había tendencias. Y otro es también la parte del reparto, que es lo que ganan muchos de los tiendas online, ¿no? Que dicen, bueno, yo no quiero batallar formándome, este, viendo gente, pues, si yo quiero andar en fachas, yo quiero comprar en fachas, y es algo, algunas de las razones, ¿no? Y muchas de las tiendas tradicionales, desde Target, Santoya, Ross, han integrado sus tiendas online y offline para notar a los clientes que puedan comprar online la oportunidad de recoger en tienda. Por ejemplo, Sears acaba recientemente de introducir sus órdenes online y tiene una pequeña extracción drive-thru. Entonces la idea es ofrecer esto que le llamamos la sede conveniencia dentro de la sede marketing y darle a los consumidores lo que ellos quieren sin tener que sufrir con las frustraciones que te tocan de ir a una tienda algunas veces, ¿no? Y yo creo que la más importante de todas, más allá de checar las redes sociales, es lo que todo mundo extrañamos de la red, bueno, cuando compramos por internet, que es el servicio al cliente. Es esa señorita que llega y te trae la ropa y te dice cuál te queda mejor y y ese joven que a lo mejor tiene una actitud de servicio y se preocupa realmente porque la ropa que te quede, te quede bien y vaya de acuerdo a tu estilo, eso, o sea, a lo mejor una tercera o segunda opinión siempre es buena y siempre es bueno que te den un servicio al cliente excepcional, entonces por eso este es es una de las razones, yo creo que muchas tiendas han comenzado a trabajar para asegurarse de que su personal de ventas es eficiente y servicial. Entonces, ya para terminar, las nuevas iniciativas de la experiencia en la tienda conectada siguen apareciendo, o sea, lo que voy, van a seguir apareciendo tabletas, teléfonos móviles, sistemas de registro, etcétera, varias cosas de tecnología, pero la razón fundamental de todos estos cambios es que los minoristas exitosos están empezando a pensar en sí mismos como proveedores de, más que como proveedores de bienes, es más que proveedores de servicios de, pues de, ¿cómo se llama? De moda o proveedores de servicios de internet, o sea, especialistas que realmente te ayuden a tomar mejores decisiones dentro de la tienda. Entonces, un poco de lo que traigo el día de hoy, y se me hace interesante que algunas de las tiendas aquí en la comarca, pues, en lugar de estar pensando en el showrooming, que ya estén pensando en el showrooming inverso. Así es. Jorge, hay un comentario para ti de Irene Montalvo, dice, las compras por internet van a desplazar a las compras en las tiendas porque es más cómodo, y además van a abaratar sustancialmente los productos al eliminar al intermediario, ahorrándose costos de local, sueldos, e impuestos, es lo que dice Irene Montalvo. Bien, Jorge, algún punto de contacto. Sí, en jorge.reyes, arroba, a de Armando, e de Ernesto, m de mamá, e de Ernesto, asesores, punto com, nuestro teléfono, siete noventa y tres, cero uno, cero uno, si sienten que sus vendedores, a lo mejor, tienen un área de oportunidad en el piso de venta, pues no duden en llamar, nosotros tenemos soluciones específicas para este tipo de situaciones. Excelente, gracias, Jorge. Gracias, hasta luego.